¡Unidos por la paz! ¡Trujillo! ¡Presente! ¡Unidos por la paz! ¡En Costa, Sierra y Selva! ¡Unidos por la paz! ¡En Costa, Sierra y Selva! Luego que la Policía Nacional del Perú emitiera un comunicado de su participación en la Marcha por la Paz a nivel nacional para este 3 de enero del 2023, frente a los últimos enfrentamientos registrados en las protestas que dejaron a más de 25 fallecidos en la Libertad un día antes de la esperada manifestación, el General de la Policía, Augusto Ríos Tiravanti, mostró su predisposición junto a un grupo policial. Es una marcha que ha dispuesto nuestro comando, invocando a la ciudadanía, exhortando a la ciudadanía a la no violencia, a la no alteración de la orden público, a la no toma de vías, a la no realización de actos de disturbios. Entre peruanos nos podemos estar peleando. Entonces la Policía Nacional es la fuerza pública que está para servir y proteger. Lo que nosotros queremos es evitar que haya enfrentamiento entre peruanos, que haya bloqueo de vías, que haya toma de puentes, que haya disturbios, que haya ataques contra las instalaciones de la municipalidad, del Poder Judicial, ataque contra comisarías, que empiece gente al margen de la ley a extorsionar para otorgar pase. Lo que ustedes han visto en video y chao. Queremos evitar que pase eso. Entonces la policía está saliendo a exhortar, a prevenir, a socializar, a invocar a la población que no está de acuerdo con la coyuntura política social a que haga una manifestación pública y pacífica. ¿Alguien quiere hacer sentir su voz de protesta? Nosotros lo apoyamos, si es dentro de los cánones de respeto de la propiedad privada, de la propiedad pública y de respeto al cliente. Sin embargo, horas más tarde, la Policía Nacional del Perú anunció la abstención de su participación en la Marcha por la Paz debido a críticas y para evitar malos entendidos. El día llegó y este martes concurrieron a la Plaza de Armas de la Ciudad entre la Sociedad Civil, Policías y Militares en Retiro para participar de esta marcha. Queremos la paz, es lo único que pedimos, no al odio, ni a la paz. ¡Que viva la paz! Unidos contra la violencia, queremos paz en la libertad de un tío, cuna de independencia. Pónganse los paternos de todos los peruanos, carajo, para rechazar la violencia. Terminó siendo una manifestación pacífica que recorrieron las calles de la ciudad, exponiendo su total rechazo a la violencia en la libertad y en todo el país. En este grupo también asistieron colectivos, ciudadanos y evangélicos, todos vestidos de color blanco, portando la bandera del Perú, junto a carteles pidiendo la paz. La oscuridad, que es el odio. Aquí estamos para definir la lucha entre el amor y el odio. Y con mayor fuerza volvieron a salir a marchar otro día de la semana para reiterar el pedido de nuevas elecciones generales. ¡Vamos a la lucha en luna! 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 ¡